Hace mucho que no nos vemos Cuando no quiero el corazón escribe solo Soy el único que habla con Dios en este modo Hoy mi locura pasajera como lo era ayer Yo era ese niño que vivía sin fe Diferenciaba al bien del mal a la de hombres No lo sé, veo la luz en callejón oscuro Y la más negra oscuridad en lugares de culto Camisetas que ponen como yo Quieren que sonrías aunque hoy no sea el día Confía, al filo afilo mi filosofía De Siria a California en una melodía Desde mi polla el infinito no lo medito Migo grito como el magallito No apostaba en este caballo y termino de favorito Si el mito nunca muere, se reimagina Sé lo que te duele, se llama vida Cuida tu cultivo por si en un caso cae la lluvia Ten un objetivo mejor por si acaso estudia Que mañana mueres y no importa lo que tienes Te regalo lo que tengo para cuando no estés Me deforeste mi bosque de papel Pa' ser un forastero del surroeste sin ningún porqué Pa'l mundo entero Pa'l mundo entero Desde mi puto rincón del mundo Pa' todo el que le llegue A mi familia, a mi mujer, mis amigos, mis primos Pa' todo el que me apoya, gracias Ya vivir de rima, morir en la galaxia This is the rap song, científico malvado Yo te echo de menos, tú a mi no Hace mucho que no nos vemos Hace mucho que no nos vemos Hace mucho que no nos vemos Yo te echo de menos, tú a mi no Yo te echo de menos, tú a mi no